Primero que todo, darle las gracias a Dios, porque la honra y la gloria es para Él, porque estamos cumpliendo mi plan de desarrollo y mi programa de gobierno en la parte rural. Muy contento porque este era un proyecto que llevaban pidiendo las 171 familias de Juanbrío, en donde pedían a gritos desde hace 22 años un distrito de riego en ese sector. En mi primer gobierno logramos sacar uno, pero debido a las altas lluvias, debido a unas inconsistencias que pasó después de que yo terminé mi mandato, pues dejó de funcionar esa parte del distrito, pero hoy le doy gracias a Dios que reactivé nuevamente mi mandato y que logramos conseguir por parte del INCODER, a través del Ministerio de Agricultura y de Finagro, pues 589 millones de pesos y nosotros colocamos 104 millones como 300 mil pesos para un total de 693 millones, donde iniciamos un gran proyecto. Ayer se socializó, se hizo el acta de inicio, estaban los contratistas, los interventores, estaba Finagro, que fue la gran empresa de la entidad nacional, el cual se logró conseguir estos recursos. Aparte, presentamos 5 proyectos por 1.500 millones de pesos para diferentes actividades en la parte agropecuaria, para la parte porcina, la agrícola, de cítricos y otros proyectos que benefician al campesino. Estamos muy contentos porque esto significa que 171 familias van a tener agua para que pongan sus tierras o sus parcelas a producir y generen empleo y no se desplace la gente hacia el sector del casco urbano, porque también la vía se la arreglamos desde la Plaza de Mercado hasta Juanfrío y hay unos huecos, el cual voy a reparar directamente, y que también estamos trabajando para encerrar el colegio de él mismo, porque ya se le hizo una cubierta y un piso profesional. Pero lo más importante es que estamos elaborando el gran proyecto para hacer un acueducto veredal, el cual el Ministerio del Medio Ambiente se comprometió con esta administración, donde se va a iniciar este gran proyecto con su respectivo alcantarillado. Este proyecto espero radicarlo antes de agosto en la ciudad de Bogotá, para que en el sector agropecuario tengamos agua potable y alcantarillado y un servicio de aseo digno. Entonces me siento muy contento que se le está cumpliendo a la gente de Juanfrío, en donde estamos organizando también los hortaliceros, los de la Cachama, y donde se anunció que también se va a hacer el Festival de la Cachama como se hacía en otros tiempos. Perdón, perdón que lo interrumpa. Sobre el Festival de la Cachama, la gente ha venido reiteradamente haciendo esa pregunta, ¿por qué se acabó un festival tan importante que nos dio renombre a nivel nacional? Usted que es una persona entusiasta que le ha gustado siempre esta parte de diversión, no solamente diversión a la comunidad, sino de sacar adelante esos proyectos. ¿Por lo menos este año hay esperanzas de que se reactive ese Festival de la Cachama con la ayuda de la administración? Yo pienso que sí, ayer anunciamos que se organizara la gente de Juanfrío, todos los que tienen venta de Cachama, que son muchos, todos los articultores, todos los campesinos. Hacemos un festival con bombos y platillos, lo vamos a promocionar de orden nacional, del orden internacional, del orden departamental, donde hay que impulsar lo que se produce en el campo para que la gente no se desplace y genere empleo. Eso se anunció ayer, esperamos que todo salga muy bien y que disfruten de este Distrito Rico que lo vamos a inaugurar antes del 24 de diciembre al servicio de las 171 familias que pedían a gritos, alcalde, devuélvanos el Distrito Rico, consígalo y ahí lo logramos conseguir. Es triste, lamentable decirlo, pero pasan administraciones como la vez pasada que en vez de apoyar este Distrito lo que dijeron fue acabarlo y que hoy en día volví a conseguir recursos del orden nacional, confinanciándolo con el municipio que colocó 104 millones de pesos para colocar un Distrito Rico digno de toda la gente campesina sin mirar el correo político. A todos los campesinos que se presentaron se les dio prioridad y hoy me siento contento que en seis meses vamos a inaugurar este proyecto que queda para toda la vida en el sector del corregimiento de Juan Frío. Que Dios los bendiga a todos ellos y gracias por ese apoyo, por ese respaldo, porque ellos estuvieron muy juiciosos, el presidente de la Junta también estuvo muy al frente de eso, las demás personas que intervinieron, pero lo más importante es que el Banco de Proyectos acá en cabeza de la Administración presentó el proyecto, fue un proyecto número uno del orden nacional y por eso me asignaron los recursos y que hoy en día se está haciendo realidad este sueño de hace 22 años que esperaba la gente de Juan Frío.